Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo las novedades de Dipinto Diblu, de servilletas, stencils y papel soft para este mes de marzo. Si quieres verlo, quédate conmigo. Para empezar, y mientras te voy enseñando las servilletas, te voy a contar dónde las he comprado. Si eres nuevo por aquí, seguramente no lo sabrás. Todo este material lo he comprado en la página de venta online de servilletas y material para manualidades Dipinto Diblu. Esta es una página en la que yo llevo comprando muchos años y es una página de confianza, por eso la recomiendo. Tienen más de 4.000 modelos de servilletas. Podéis comprar las servilletas sueltas por unidades, no tenéis que comprar un paquete de servilletas. Si necesitáis solo una de un modelo, pues solamente compráis una. Por ejemplo, yo he comprado una del caballo, porque no necesito 12 servilletas con la imagen de un caballo. Las servilletas las compráis por unidades. Y ahora también tenéis productos para manualidades, pinceles, pinturas, barnices, pegamentos para decoupage y lo envían a todos los países. Como siempre, os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, pues sigo mostrando las servilletas. Como veis, este mes he comprado de diferentes temáticas, aunque como siempre predominan las flores. Veis, hay algunas de tema marino. También he cogido de caballos. Esta, por ejemplo, de los barcos. Esta tan bonita, estilo infantil. Esta de paisaje. Yo creo que esta quedaría bien en una botella. Los típicos conejitos de pascua. Súper bonitos. Esta y la de los zapatos me encantaron. Esta de maquillaje y perfume. Mariposas. Para esta tengo una botella pensada que va a quedar preciosa. Esta también tengo pensado algo para el día del padre. Que ya sé que en España ya ha pasado, pero en otros países yo sé que se celebra otro día. Y bueno, no tenemos por qué esperar al día del padre para tener un detalle con nuestro padre o nuestro marido. Podemos hacerle un regalito, un detalle, cualquier otro día. Esta con fondo blanco de flores, que es una preciosidad. Otra de rosas también con fondo blanco. Todas estas servilletas que habéis visto están en la sección de novedades. Que por cierto, tenéis un buscador en la página y están todas etiquetadas por tema. O sea que si tenéis que buscar algo, lo tenéis muy fácil. Y ya vamos llegando al final de las servilletas. Y a continuación os voy a enseñar otras servilletas y esténcils. Servilletas de un tamaño diferente, un poco más pequeñitas. Estas en concreto miden 25 x 25 cm. Pero fijaros qué preciosidad. Estas servilletas son iguales que las normales. Lo que varía es el tamaño. Estas miden 25 x 25 cm. Pero son iguales. Servilletas de tres capas. Y ahora os voy a enseñar una cosa súper graciosa. Esta servilleta troquelada. En la página tenéis algunos modelos más. Yo la veo para decoración infantil. Pero no me digáis que no es una preciosidad. Fijaros qué cosa más bonita. La ranita del cuento. Y troquelada. Es un tejido parecido al fieltro. No es papel papel. Y la verdad que para decorar una cajita de regalo es una preciosidad. Y ahora os voy a enseñar los stencils en tamaño A5. Son stencils que han traído nuevos y que también envían a todos los países. Los voy a sacar del plástico para que lo veáis. Para que no tengáis reflejos del foco. Y ahora os lo enseño. Yo he comprado estos tres pero tienen algunos más. Fijaros qué preciosidad. Qué flores más bonitas. Este que tiene como una especie de marquitos con flores. Y este que tiene corazones. Fijaros qué chulada. Bueno pues en la página tenéis algunos modelos más de stencils. Y ahora vamos con el papel soft o papel japonés. Que ya me habéis visto utilizarlo en muchos vídeos. El papel soft o papel japonés ya me habéis visto utilizarlo en muchos de mis trabajos. Y es un papel de arroz que tan solo mide 15 gramos por metro cuadrado. Es decir, es muy muy finito. No tiene hebras como el papel de arroz normal. Y este tamaño es el A3 que mide 30 por 41 centímetros. Estáis viendo estas láminas que son de mi última colección. Que se llama Happy Flowers. La primera y la segunda colección la tenéis en Dipinto de Blu. Y próximamente veréis la tercera colección que estoy preparando que es muy bonita. Bueno, como veis son láminas muy alegres, llenas de flores y muy aprovechables. Ya que tienen muchos diseños y con ellas podéis hacer más de un trabajo. Tengo algunos vídeos en el canal utilizándolas y en ellas podéis encontrar bastantes ideas para hacerlas con estas láminas. Esta de Normas de la Casa. Tengo un cuadro súper chulo con tablitas de madera reciclada. Y próximamente tengo para hacer otro con tablas de chopo. Seguro os va a encantar. Estas láminas que he pedido son para hacer trabajos próximamente en el canal. Así que estad preparadas porque se avecinan cosas muy muy chulas. Esta lámina está pensada para hacer etiquetas para botes reciclados. No tiene nombre porque cada una le pone al bote el uso que le va a dar. Pero está pensada para hacer etiquetas para los botes. Y esta con hortensias y mariposas. Bueno, ya llegamos al final. Y como siempre te dejaré toda la información de dónde conseguir estos productos en la casita de descripción del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!